¡Bienvenidos a todos! Este canto nos fascina, nos vuelve loco, loquitos locos, gracias por acompañarnos hoy lunes, arrancando la semana. Hoy vamos a celebrar ocho años juntos, en tu casa, en tu oficina, en tu celular, como decimos, en cualquier multiplataforma, ahora nos ven de todas partes y no solamente hay que sentarse frente al televisor, sino de todas las aplicaciones, en la dual, en YouTube, Canal Sur, Exacto, así que ya lo saben, hoy, ocho años, no sé si hay otro programa... Pero entretenimiento, pues, espectáculo, no, no. No, no, que yo... Entendemos que no debe ser fácil elegir a los mismos conductores, al mismo programa, la misma opción de entretenimiento durante tantos años que hemos logrado esta complicidad televisiva y que va mucho más allá de eso también. Gracias por aguantarnos. Gracias por culparnos de todo, a los del espectáculo, porque la culpa la tiene siempre, amor, 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 eso ya lo sabemos. Y de entretenerte también, arrancamos con esto, que entretenido tiene poco. Evelyn Bela es detenida en Miami, esta noticia ha hecho que colapse la rotativa de espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué Evelyn Bela nos tiene acostumbrados? Claro, ella se hace llamar la reina del sur. Yo pensé que esa era una broma. Pero cuando le preguntamos eso, nos dijo que era porque ella había crecido, vivido y reproducido en Ica. Claro, entonces dijimos, bueno, ella tiene familia, se siente, ¿no? Una persona sureña allí, ¿qué te puedo decir? Por Ica. Pero no nos imaginábamos nunca que la íbamos a ver, como la vemos ahora, detenida en Miami, por supuestamente pertenecer a una banda que se dedica al contrabando de dólares falsos. La pena va hasta 20 años. Señor director, vamos a verlo, por favor. Capturan otra persona y ella menciona. ¿Cómo debe estar esa madre, Marilú, que es hipertensa? Pues también en los hijos, ¿no? Que son menores de edad. No hay un sufrimiento familiar en estos momentos. Bastante complicado, ¿no? Porque ha cometido un delito federal. Es un país que es sumamente duro con los delitos federales. Es más, el mismo concepto de falsificación de moneda está presente en la Constitución americana. ¿Y es grave? Por supuesto, claro que sí. Es sumamente grave. Evelyn Bela Venegas, más conocida en Chollywood como la Reina del Sur. Se encuentra detenida en Estados Unidos. El delito que se le imputa, supuestamente pertenecer a una banda que se dedicaría al contrabando de dólares falsos. Capturan otra persona y ella la menciona. Cuando Evelyn va, vuelve a Estados Unidos a lo último, que ha sido hace como dos, tres semanas, creo. Dice que ella llega y la interpola. La captura es simplemente por este caso. El pasado 15 de julio, la mejor amiga de Melissa Kluge viajó a Estados Unidos junto a su madre. Dicen que en el aeropuerto internacional de Miami fue detenida por las autoridades norteamericanas. La ex bailarina, desde entonces, dejó de publicar mensajes en las redes sociales, causando la preocupación en su círculo de amigos. Yo pensaba que estaba en La Habana, Cuba, porque cuando yo pregunté por ella, lógicamente se viajó a Estados Unidos con la mamá y de ahí ella se fue supuestamente a La Habana, Cuba. Eso es todo lo que sé. Que supuestamente tenía una relación sentimental. Más no sabía. Esta era la versión que se le habría proporcionado a sus amigos íntimos. Sin embargo, estarían lejanos a la verdad. Se trataría de una organización criminal con ramificaciones internacionales, desde aquí, desde el Perú, hasta los Estados Unidos y Norteamérica. Utilizando burriers, pues no solamente se utiliza burriers para la modalidad del tráfico de drogas, sino también para otro tipo de delitos, como estos delitos complejos, que es el tráfico ilícito internacional de dinero falsificado. En 2014, en Florida, se habría detenido a una tercera persona con cerca de 20 mil dólares falsos. Este sujeto, al ser consultado sobre la procedencia del dinero Bamba, habría señalado a Evelyn... ...como la responsable de haberle proporcionado el efectivo trucho. Caturan otra persona y él la menciona. La situación es grave porque lo está viendo una corte federal. La corte federal americana tiene a su cargo la investigación de todo delito que encaje bajo la constitución americana. El hecho de que haya habido un preámbulo investigatorio con un par de años de antigüedad, eso da bastante indicio de que las investigaciones son sumamente serias en este caso. Desde entonces, a la autodenominada Reina del Sur, se le abrió una investigación a cargo del servicio secreto americano, quienes gracias a la interceptación de escuchas telefónicas y a la ayuda de la tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada, dieron como resultado la detención de Evelyn Vela Venegas al ingresar a Miami el pasado 15 de julio. En un principio, medios de comunicación señalaron a Juan Carlos Kaki como miembro de su organización. El mánager de las estrellas, en el pasado, había sido señalado como clonador de tarjetas, delito que niega tajantemente tanto como su vínculo delictivo con la ex bailarina. ¿Y tú no tienes nada que ver en el tema de billetes falsos y clonación con tarjetas con Evelyn Vela? O sea, no he tenido ningún problema con Evelyn. Es más, el problema de Evelyn es en Estados Unidos. Yo ni siquiera he tramitado mi visa a Estados Unidos. O sea, yo no voy a Estados Unidos. Es más, yo nunca he viajado con ella a ningún lado. Ella es mi amiga personal, más no mi amiga en un tema, ¿qué te digo?, de un trato comercial o algo. Los amigos más cercanos a la Reina del Sur guardan cautela con sus declaraciones. No debes estar esa madre, Marilú. Imagínate que es hipertensa, ¿no?, que es una señora grande que radica en Ica. Las hermanas, que no tiene que ver, hay que pensar también en los hijos, ¿no?, que son menores de edad. Hay un sufrimiento familiar en estos momentos. Y me solidarizo con ella, pero de ahí a saber exactamente sería hablar con ligereza. Y no quiero porque de repente uno queda mal y no sé qué cosas se prestarán más tarde para eso, ¿no? Aunque la más solicitada ha sido Melisa Kluj. Ella no se ha pronunciado al respecto y guarda silencio. Sin embargo, hay bastantes preguntas que caen de maduras. ¿Sabía Melisa Kluj sobre este tema tan delicado? Y están aquí con nosotros Coqui Vela Hunde, que es amigo personal de Evelyn Vela, y Juan Salas, que es el mejor amigo de Evelyn Vela. O sea que personas más cercanas a ella, imposible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a los dos. Gracias por invitarnos. Gracias, buenas tardes. Bueno, no sé si preguntarles si esto los toma por sorpresa o ustedes por algún motivo a lo largo de tantos años de conocer a Evelyn se lo veían venir. Bueno, para mí fue un baldazo de agua helada Gigi Beluchín. Para nada. O sea, el motivo de la noticia fue algo que nos sorprendió. Porque conociéndolo bien, conociendo bien a Evelyn, conociendo bien a su familia, la necesidad económica, no hay por ahí nada que ver. Ahora, Juanacha, ¿tú realmente eres su mejor amigo? Bueno, tenemos amistad de años. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me cuesta, no es que esté dudando de tu palabra en el mucho menos, pero por ejemplo, si yo de la nada me entero de que Rodrigo estaba metido en algo así, o sea, es como que no podría ser tan amigo de él. O sea, algo te tiene que oler, a algún momento ha tenido que haber tenido... Nada te cae tan de sorpresa si eres tan amigo, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir. Somos un grupo cerrado de ciertos amigos, pero que los conocemos tiempo. Ya, pero por ejemplo, Juan. Pero que yo haya convivido con él. Juan, y esto es algo que yo no pertenezco al grupo de Evelyn Vela, no soy amigo de Evelyn Vela, a ustedes los conozco cuando vienen aquí al programa y todo lo que es funcional al show, no detrás de cámara. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos, no solo este tipo de información, sino de muchos personajes del espectáculo que no podemos decirlo, porque públicamente no hay ninguna prueba para así poder hacerlo, y sobre todo con temas tan delicados, que hemos escuchado cosas de Evelyn Vela, cuando sobre todo le preguntábamos por qué le decían la Reina del Sur, y gente vinculada al medio conoce una y más historias de Evelyn Vela. ¿Cómo es que ustedes, ni siquiera por rumores? No, no, te digo, soy franco, a mí no, yo no tengo vergüenza de lo que haya pasado ahorita con Evelyn Vela, me parece raro esta situación, ella es mi amiga, pero nunca ha habido ese comentario, ni me da un lío en que ella esté haciendo eso. Y en caso de que se compruebe todos los hechos, porque tengo entendido que esto ya lleva un par de años, donde se le está haciendo seguimiento. Va a seguir siendo mi amiga hasta el final. ¿Y qué percepción tendrías de ella como persona? Bueno, ¿cuál será el motivo? Uno nunca sabe el motivo de cada uno. Tú solamente sabes que ella te dice que voy a Estados Unidos como lo pone públicamente también, ya vengo. No podemos señalar a cada uno, no podemos señalar a uno porque uno no sabe el motivo. Sí, Juan. ¿Pero hay algún motivo justificable para falsificar dinero? Vamos a ver una cosa, Juan, Juan, es cierto, cualquiera comete errores y nadie es quien para juzgar. Pero también tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de su, no sé, de qué protagonizó un bochornoso episodio en un escenario, de que tomó una mala decisión, que fue pública, pero que finalmente es algo personal. Estamos hablando de que aquí hay un delito, hay un delito muy fuerte, hay una premeditación, hay supuestamente pertenecer a una banda internacional que se dedica a contrabando de dólares falsos. Entonces, estamos hablando de otro tema. ¿Qué se justificaría en caso de que se compruebe? Estamos hablando, ojo, en caso de que las investigaciones la señalen como culpable. Hay una investigación sobre ella, según la señora Marilu me ha dicho que no... ¿Quién es la señora Marilu? La mamá de Belén. Para que todo el mundo sepa. Yo he estado conversando con ella, según la señora me dice que lo del dinero falso es mentira, son especulaciones, y es un teléfono malogrado. Te cuenta algo y ya va... ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cuál es la versión oficial según su madre? Que se hagan investigaciones. Ya. Se hagan investigaciones y que pronto, si Dios quiere, Dios me diga... ¿Hasta qué grado está su participación? Ella misma, Evelyn, puede aclarar las cosas pronto. Ok, pero para la mamá, el tema de billetes falsos no es. No. Ok. O en todo caso, ella no...